Acompáñeme. ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos esto lo veías venir? Bueno, hay unos videos de cerca de hace dos años. Pará, lo tenemos el video. Podemos mostrarlo aquí en pantalla, el momento en que Javier Milei hizo una especie de Nostradamus autóctono. ¿Podemos verlo el video, chicos? Ahí está. Ese es, Javier, a ver. Ese es uno de los videos, sí. A ver. No, porque en general, digamos, los demócratas son mucho más tibios. Es decir, para mí es un peligro para el mundo tener un demócrata en un mundo tan complejo como el de hoy con, digamos, tipos muy peligrosos como Putin en Rusia o lo que es China. O Corea del Norte. ¿Por qué le tenías miedo a Biden? Porque, en general, los demócratas tienen estas posiciones tibias, estas posiciones políticamente correctas, estas posiciones débiles. Y cuando vos te arrodillás para conseguir la paz, sos humillado y perdés la paz. Eso lo decía el propio Winston Churchill. Sí, señor. Entonces, la realidad es que un presidente de las características de Biden iba a terminar generando este tipo de problemas. Porque, en el fondo, ¿sí? Esto, en la teoría de los juegos, estaba muy claro, muy bien definido. O sea, ¿y cómo es esta estrategia? De hecho, el propio Trump seguía una línea que está en la tradición de Nixon y es, digamos, tomar una posición muy fuerte contra el comunismo. O sea, contra estos dictadores. O sea, si vos querés, para ponerlo en terminologías más correctas, es entre los que defienden la libertad individual y los colectivistas. Dentro de los colectivistas, por ejemplo, vos podés tener versiones como el fascismo. Así es. El fascismo, ¿qué es, en el fondo? Tenés una pátina que parece de ser capitalista, pero, en realidad, la propiedad es absolutamente nominal. Es decir, ¿por qué? Porque vos respondés a lo que quiere el gobierno de turno o sos amigo del gobierno de turno, sos un empresario, ¿sí? Y, en el fondo, el día que vos no respondés al poder, te sacan la empresa y Dios os perseguido. Entonces, tiene mucho, digamos, el caso ruso de fascismo. Después, en el caso de China, digamos, tenés, claro, comunismo, ¿sí? Partido único. O sea, ahí no hay lugar para la disidencia. O sea, no contás el cuento. O sea, son regímenes autoritarios. Lo que pasa es que tiene una parte que son 13 zonas que están abiertas al libre mercado y eso es lo que impulsa el crecimiento de China. La posición argentina, ¿qué te ha parecido? Me parece lamentable. Hoy, digamos, casi que es digno, digamos, otras personas más brillantes le pusieron a estas cosas títulos o letras, ¿no? El caso del Dante Alighieri que decía que el peor lugar de los infiernos va a estar reservados para aquellos que toman una posición neutral en tiempos de decadencia moral. Es decir, frente a una situación de un país invasor que va contra la libertad de otro país establecido. ¿Qué posición neutral? ¿Qué tercera posición? ¿De qué me estás hablando? Esto es claro. Es un invasor y tenés que repudiar. No podés tolerar en el marco de la libertad que un país invada a otro. Hablan de... Podemos mostrar el tuit en pantalla de Alberto Fernández y fundamentalmente lo que planteó el canciller habla de las partes. Llaman a que cesen las hostilidades las partes. Es una manera de decir que hay dos partes en pugna. No hay un invasor y un invadido. A ver, de vuelta. Es esa posición tibia. Es decir, ¿no les gustan mis citas de Churchill? ¿No les gustan mis citas de Landia Ligieri? No, no creo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le proponemos que vayan y lean la Biblia? En el Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? A los tibios Dios lo vomitará de su boca. A ver, acá es una cuestión moral. Es una cuestión moral, Pablo. No, acá no es... O sea, cuando vos llevas la discusión al terreno moral... ¿Le estás pidiendo moral? Bueno, está bien, Dios. Tenés razón. Le estoy pidiendo demasiado a alguien que ha sido un inmoral, un tirano, que nos ha encerrado mientras que él estaba de fiesta. Quiero preguntarte esto. ¿Cómo le explicás al argentino de a pie? ¿Tenés cada vez más seguidores? Las encuestas muestran un interés por tu liderazgo, por tu discurso, fundamentalmente joven. ¿Cómo le decís que acá hay que hacer una operación, una reestructuración muy fuerte de la economía? A ver, bueno, primero alguien lo hizo ya, ¿no? Cuando Menem asumió en el medio de la hiperinflación con un Alfonsín huyendo como una rata, porque esa es la realidad, huyó, ¿sí? Después de que la democracia se come, se vive, se educa. Me lo vas a citar a Menem y de antemano te voy a recordar una frase de Menem. ¿Y qué dijo Menem? Menem dijo... Cirugía mayor sin anestesia. No, pero dijo, después que ganó, dijo, si les hubiera dicho lo que pensaba hacer, no me votaban. Bueno, eso... También lo dijo. Bueno, eso... Por eso te lo pregunto. A ver, vos podés... A ver, el problema es, digamos, sobre la metodología, la gente estaba preparada para escuchar la metodología, que era ir hacia el libre mercado. Y además, o sea, hubo una primera fase donde chocó el auto varias veces y después vino Cavallo y generó lo que fue el programa de estabilización más exitoso de la historia de la Argentina. O sea, ¿qué hizo? Que el primer gobierno de Menem, acorde al índice de presión macroeconómica, digamos, desarrollado, testeado o puesto a medir, porque en realidad el que lo diseñó fue Robert Barro, pero que testeado por el caso de Gerardo de la Pablera, Bozzoli e Irigoyn, demuestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Que después la progresía haya ensuciado a Menem y a Cavallo para contar una historia distinta y permitir algunos abusos, bueno, ese es otro tema. Parate ahí, le hablo al Millet economista. Vos con esto me estás diciendo que la salida político-económico, no importa quién gane, no importa quién llegue en 2023, seas vos, Rodríguez, no sé, cualquiera, quien sea, es un plan de estabilización, un plan monetario, fiscal, integral, al estilo, no digo, no lo comparo, tampoco, al estilo de la convertibilidad. A ver, el punto es este, ejemplo, discusión, shock, gradualismo, me parece que quedó zanjada, digamos, sistemáticamente durante el gobierno de Macri dije que no iba a funcionar, ¿qué pasó? Terminó mal. A ver, todos los programas de estabilización que han sido shock en Argentina, en la segunda mitad del siglo XX en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Todos los programas... Tuvieron resultado inicial, te digo. Exactamente, muy positivos en términos de actividad, de empleo, salario real y baja de la inflación. Sí. El problema es que después no lo sostenían, el único que lo sostuvo fue la convertibilidad. No solo eso, todos los programas gradualistas terminaron mal. Así que lo primero que hay que entender es que... Ya está, eso fue. Eso no debería ser motivo de discusión. Tampoco debería ser motivo de discusión hacia dónde vas. Hacia la sida de la libertad o hacia la idea de los países reprimidos. ¿Por qué? Porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. A ver, lo digo de otra manera, si no nos reencontramos con el mundo después del lugar pari en el que estamos, no tenemos destino. Bueno, exactamente. Entonces, ahora, el punto es cómo se hace, yo lo he explicado en libros, o sea, lo explico recurrentemente, yo hablo de tres... Pero explícaselo lo más simple posible a la gente que te está prestando atención en este momento. No te digo que me des un plan económico. No te digo que lo puedo hacer, lo tengo hechos, vos sabés. Sí. O sea, si querés te doy una primicia. A ver. El sábado, digamos, nos juntamos en mi casa con el que va a ser mi equipo económico. Ah, sí. ¿Y no podés dar nombres? No, digamos, por ahora los mantengo en reserva. Me tiraste... No, bueno, te estoy dando poco. No, no. Te acabo de tirar un bombazo. Ya tenés equipo económico. Obviamente. Bien. Entonces, vos vas a tener tres familias o tres generaciones de reformas. Las de primera generación, las de segunda generación y las de tercera generación. Las reformas de primera generación que incluye drástica reforma del Estado. Bajar fuertemente el gasto público para bajar los impuestos, para liberar la fuerza del sector productivo, para que aquellos que crean riqueza puedan trabajar y que los parásitos se retraigan. Se te vinieron todas las corporaciones del Estado, satélites y no satélites encima. Me importa un rábano. Es decir, acá, a ver, ¿vos querés mantener este modelo? Seguí con este modelo. ¿Sabés qué? Cuando Argentina ingresó al siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy somos 70 al tipo de cambio oficial y 130 al paralelo. En Argentina, en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, disculpame el término, pero no se puede decir con otra manera. Hay 5 millones de argentinos que se cagan de hambre. ¿Y sabés qué? El Estado le cobra 60% de impuestos. Se están llevando la guita del alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no comen. Basta con el verso del Estado presente. Además, ese modelo es inconsistente. Yo lo expliqué en el debate, lo hice con claridad. Yo lo llamo el modelo de la casta. ¿Cuál es el modelo de la casta? Al cual adhiere, digamos, la extrema izquierda, que quiere ir, digamos, a velocidad supersónica. El quiserismo, que quiere ir en un fórmula de A1. Y la pseudo-oposición, los de Juntos por el Cargo, que quieren ir a velocidad, a tortuga embarazada, con globitos, colores. Pero todos tienen el mismo destino castro-chavista. Porque aquellos que lean Camino de Servidumbre de Hayek van a saber de la inestabilidad de las posiciones intermedias. Entonces, porque yo no voy a escaparle a ninguna pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema del modelo de la casta? ¿Y por qué, digamos, somos cada vez más pobres? Porque es esa idea nefasta de la justicia social, que es injusta, ¿sí? Que dice, donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas. Y que cuando vos creas un derecho, alguien lo tiene que pagar. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen metiendo al Estado en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez tenés un Estado más grande. Un Estado más grande implica cada vez mayor presión fiscal. Y eso implica que vos estás destruyendo al que crea riqueza en favor de los parásitos. ¿Cuál es el resultado? Sos cada vez más pobre. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Somos cada vez más pobres. ¿Y sabes qué? Digamos, ¿qué quieren? ¿Saber lo que voy a hacer? Un giro de 180 grados. Yo voy a llevar a la Argentina de vuelta las ideas de la libertad. Esas ideas, sí que cuando se pusieron en marcha en 1860, y Argentina siendo un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo.